Oh, Dios te hará Liturgia de las Horas Laudes Jueves de la Tercera Semana de Adviento Tercera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Igno Que viene Cristo, repiten Con su clamor los profetas Previniendo que la gracia de la redención se acerca Se anuncia nuestro mañana Los corazones se alegran Anunciadores de gloria Miles de voces resuenan Fue el primer advenimiento No de castigo ni de pena Sino por curar heridas Salvando a quien pereciera Mas que ha de venir de nuevo Su venida nos alerta A coronar a los justos Y a darles la recompensa Luz perenne se nos brinda La salvación centellea Y un resplandor nos convoca A las mansiones etéreas Oh Cristo, anhelamos verte Cual Dios en visión perpetua Porque este gozo será Bienaventuranza eterna Amén Salmo 86 Antífona ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacob ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles Filisteos, tirios y etíopes Han nacido allí Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Cántico de Isaías Antífona El Señor llega con poder Y su recompensa lo precede Miren El Señor Dios llega con poder Y su brazo manda Miren Viene con Él su salario Y su recompensa lo precede Como un pastor que apacienta el rebaño Su brazo lo reúne Toma en brazos los corderos Y hace recostar a las madres ¿Quién ha medido a puñados el mar? ¿O mensurado a palmos el cielo? ¿O a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes? ¿Y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto? ¿Para que le enseñara el saber? ¿Y le sugiriera el método inteligente? Miren Las naciones son gotas de un cubo Y valen lo que el polvillo de balanza Miren Las islas pesan lo que un grano El Líbano no basta para leña Sus fieras no bastan para el holocausto En su presencia las naciones todas Como si no existieran Son ante él como nada y vacío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor llega con poder Y su recompensa lo precede Salmo 98 Antífona Ensalcen al Señor, Dios nuestro Póstrense ante el estrado de sus pies El Señor reina Tiemblen las naciones Sentado sobre querubines Vacile la tierra El Señor es grande en Sion Encumbrado sobre todos los pueblos Reconozcan tu nombre Grande y terrible Él es santo Reinas con poder Y amas la justicia Tú has establecido la rectitud Tú administras la justicia y el derecho Tú actúas en Jacob Ensalcen al Señor, Dios nuestro Póstrense ante el estrado de sus pies Él es santo Moisés y Aarón con sus sacerdotes Samuel con los que invocan su nombre Invocaban al Señor y Él respondía Dios les hablaba desde la columna de nube Oyeron sus mandatos y la ley que les dio Señor Dios nuestro Tú les respondías Tú eras para ellos un Dios de perdón Y un Dios vengador de sus maldades Ensalcen al Señor, Dios nuestro Póstrense ante su monte santo Santo es el Señor, nuestro Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ensalcen al Señor, Dios nuestro Póstrense ante el estrado de sus pies Lectura breve Génesis capítulo 49 No se apartará de Judá el cetro Ni el bastón de mando de entre sus rodillas Hasta que venga el que ha de venir Aquel a quien le está reservado A quien rendirán homenaje las naciones Responsorio breve Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífona El ángel Gabriel fue enviado a María, Virgen Desposada con José Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El ángel Gabriel fue enviado a María Ven, Señor Jesús Enciende nuestros corazones en tu amor Para que deseemos ardientemente tu venida Y anhelemos vivir íntimamente unidos a ti Ven, Señor Jesús Tú, que quisiste experimentar nuestras dolencias Socorre a los enfermos Y a los que morirán en el día de hoy Ven, Señor Jesús Recitemos las palabras de Jesús Pidiendo al Padre que venga a su reino Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro, cuyo verbo inefable Fue recibido por la Virgen Inmaculada Cuando aceptó tu designio Manifestado por el anuncio del ángel E inundada por la luz del Espíritu Santo Fue convertida en mansión de la divinidad Concédenos que también nosotros A imitación suya Aceptemos siempre sincera y humildemente tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video